Las manos ante arriba, las manos ante abajo, somos los gorilas. ¿Quién ocupa mis por la infancia? ¡Unes 3! ¿Quién vota por la infancia? ¡Unes 3! ¿Quién pesa que ante esta amistad es que es con 3? ¡Unes 3! ¿Y quién dios de su monjeu? ¿Astén, jugando y tallemos cabez? ¡Unes 3! ¡Unes 3! ¡Unes 3! ¿Y ahora me encalcí en todas palabras? Porque el que ha dicho es una mujer que era la de todos los dos. ¡Participa! ¡Una hora!